Señoras y señores políticos, la democracia no es algo que se aprenda, es el principio intrínseco de la sociedad. Déjense de pretextos, actúen democrática y eficazmente, escribió el gran filósofo español Fernando Sabater, de quien hay que rescatar su pensamiento en materia política a la luz de la situación que desde hace varios años vivimos en Quintana Roo y cuyos problemas se han agudizado en los últimos meses. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Saludo con respeto a las autoridades que nos acompañan, a los diputados juveniles y también a los docentes. He venido aquí para darles a conocer una propuesta de ley, lo cual me permito someter a la consideración de esta honorable 15 legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. En el ámbito de desarrollo económico, la iniciativa de decreto mediante la cual se propone que esta 15 legislatura cree una nueva ley de mejora regulatoria, donde se implemente el gobierno digital del Estado de Quintana Roo. Con el objeto de regular los aspectos en materia de digitalización de documentos y mejora regulatoria para la simplificación de trámites y demás servicios, para que establezcan eficiencia, eficacia y la simplificación de trámites y demás servicios. Antes que nada, es importante conocer el concepto de mejora regulatoria, la cual se define como una política pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industrias productivas de servicio y desarrollo humano a la sociedad en su conjunto. En ese orden de ideas, la mejora regulatoria se ha convertido en un instrumento de desarrollo de competitividad en otros países, grandes ciudades, donde se ha podido observar un incremento de confianza, disponibilidad entre la ciudadanía y el gobierno estatal. Actualmente, actualmente en el Estado de Quintana Roo, no existe una normatividad que regule estas mejoras en los trámites y servicios públicos. Es por ello que se propone la creación de una nueva ley de mejora regulatoria, donde se implemente el gobierno digital del Estado de Quintana Roo. Con lo previsto en el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria, esta política debe de regirse por los siguientes principios. Artículo 7. La política de mejora regulatoria se orientará por los principios que a continuación enuncia. Fracción 1. Mayores beneficios que costos y el máximo funcionamiento social. Fracción 2. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre y de derechos y obligaciones. Fracción 3. Focalización a objetivos claros, concretos y bien definidos. Fracción 4. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio nacional. Fracción 5. Simplificación, mejora y no duplicidad en la emisión de regulaciones, trámites y servicios. Fracción 6. Accesibilidad tecnológica. Fracción 7. Proporcionalidad, prevención razonable y gestión de riesgos. Fracción 8. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Fracción 9. Fomento a la competitividad y el empleo. Fracción 10. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como el del funcionamiento eficiente de los mercados. Fracción 11. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio. Fracción 10. Por ello, se busca regular esta ley que las distintas dependencias deben de modernizar, simplificar y digitalizar todos sus procesos administrativos, con el objeto de que la población pueda obtener respuestas inmediatas a sus trámites o requerimientos de una manera ágil y transparente. Fracción 11. Conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Ley General de Mejora Regulatoria, artículo 1, la presente ley es de orden público y de observancia en toda la República en materia de mejora regulatoria. Fracción 11. Este ordenamiento no será aplicable en las materias de carácter fiscal, tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquellas responsabilidades de los servidores públicos. Fracción 11. El Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a lo relacionado con actos, procedimientos o resoluciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse. En razón de los motivos antes expuestos, es que se someta a consideración de esta honorable soberanía popular la presente iniciativa, para que en el caso de ser aprobado de la manera siguiente, Primero, el suscrito en pleno ejercicio de la facultad contenida en el artículo 71, fracción 15, cuarta, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 68, fracción cuarta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Primero, someto a consideración de este honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de decreto mediante la cual se propone la creación de una nueva ley de mejora regulatoria, donde se implemente el Gobierno Digital del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de darle el trámite legislativo correspondiente. Segundo, el suscrito con el carácter que me ostento, me dirijo atenta y respetuosamente a esta 15 legislatura para presentar la iniciativa de decreto mediante la cual se propone la creación de una nueva ley de mejora regulatoria, donde se implemente el Gobierno Digital del Estado de Quintana Roo, esto con el objeto de regular los aspectos para la simplificación de trámites y servicios para que establezcan eficiencia, eficacia y agilidad para trámites de dependencias gubernamentales del Estado de Quintana Roo. Tener por presentada la iniciativa a que se contrae el presente, sirviéndose a acordar el trámite legislativo conducento. Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a 7 de noviembre del 2018. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos